El 2014 no fue un buen año para la actividad económica en las provincias, en líneas generales. Prácticamente la casi totalidad de los distritos registraron o atravesaron procesos recesivos. 21 de 24 provincias sufrieron una contracción de su nivel de actividad del 2014 promedio comparado con el promedio del 2013, lo cual te habla de un panorama bastante desalentador en la casi totalidad de las provincias. Hacia el final del 2014, en el último trimestre más precisamente, prácticamente la totalidad de las provincias parecían abandonar el proceso recesivo. O sea, estábamos midiendo un leve aumento en algunos casos, en algunos otros casos un poco más de dinamismo, pero un rebote en el nivel de actividad, como mínimo un cambio de tendencia en el sentido de que venía decayendo, venía en tendencia declinante y a partir del cuarto trimestre todas las provincias mostraban un rebote. A ver, en líneas generales el mal desempeño económico de la casi totalidad de las provincias en el 2014 obedeció básicamente el deterioro de la situación macroeconómica nacional. Digo, en el año 2014 un fuerte aumento de la inflación, un contexto financiero convulsionado y en particular caída de salarios reales precisamente por este aumento inflacionario hizo que el consumo y la inversión se retrajera en prácticamente la totalidad de las provincias. Tierra del Fuego y San Juan, los dos con caídas de su nivel de actividad superiores al 5% promedio contra el 2013 y caídas que tuvieron que ver o que estuvieron asociadas básicamente al mal momento que están atravesando sus dos actividades productivas principales, la minería en el caso de San Juan y la producción de productos tecnológicos en el caso de Tierra del Fuego. Para este año lo que estamos viendo es probablemente una tenue reactivación. Digo, tenés fuerzas contrapuestas operando a nivel nacional y en las distintas provincias. Por un lado tenés economías regionales castigadas por el muy fuerte recaso cambiario, el aumento de la presión impositiva y demás. Pero en contrapartida lo que se está viendo es eso que te comentaba, que es probable que la moderación de la inflación, parece mentira que hablemos de moderación de la inflación a niveles del 2% mensual o levemente inferiores al 2% mensual, pero en esos niveles se percibe una cierta recomposición de los ingresos reales de los hogares y eso está nuevamente tonificando un poco el consumo, permitiendo que el 2015 probablemente no sea un año recesivo como si lo fue el 2014.